Buenas noches y bienvenido a otro de mis streamings Soy Catherine Willis por aquellos que no me conozcáis Y nada, estamos aquí otra noche más Con el Hollow Knight Que se me está haciendo eterno ya Antes hacía la coña recurrente Hollow Knight es eterno, el vicio más no Ahora el juego se me está haciendo eterno Porque llevo 9 vídeos O sea, 18 horas en teoría Bueno, espera No, hay les plays de 3 horas y pico En teoría llevo 28 y pico horas de partida En esta partida Y se me está haciendo muy pesado ya Pensaba que lo iba a liquidar antes Pero si mi partida pone hace 60 horas No sé por qué se me ocurre pensar Que lo iba a liquidar en menos de 20 Pero, no sé, cosas Y bueno Yo dije, voy a farmear Lo he hecho varias veces A los bichos en el profundo, tal y cual Voy a sacar 35.000 y me subo los 3 amuletos Jaja, sí He farmeado para un amuleto Y no es el que necesito, que es el de la fuerza Porque el de la fuerza me pide 15.000 y creo que estoy cerca de los 10.000 Vale, o sea, es súper triste y súper patético Pero se hace muy pesado Estuve 45 minutos farmeando Y ya dije, mira, no puedo con mi vida Esto es muy aburrido Entonces, ah bueno No, no estuve 45 minutos Estuve 4 horas En serio, estuve 4 horas para 9.500 Me siento tangada Me siento muy tangada No me jodas, yo pensaba De verdad lo digo Que pensaba que tardaba menos Un momento Esto se oye todo Voy a comprobar Sí, parece que se le da todo Sí, parece que se le da todo Vale Pues Estamos en el farmeo Voy a sacar 5.000 más Ya te hago Porque Me he equivocado Se le estoy dándole a Lory A Lory al segundo Y me lío con los controles Y bueno Pues mientras entra gente Pues también un poco A estos Y me he desconocido Como que me faltan Y entonces ya Hago el cambio Hablamos con Divine Nuestra breta A ver Es que entonces Es que la parte del diario Ahora lo miramos Hola Divine ¡Ah! Ese amuleto Es muy bello La cosa más preciada Pequeñina adorable Me dejarás verlo Tienes que enseñármelo De la amuleto Forza frágil Sí Está para acá ¡Ah! Me encanta el ruidito que hace ¡Ah! Es que está todo muy bien Tal minúscula belleza Tal olor ¡TAL OLOR! ¡Ah! Le está dando un orgasmo Aquí arriba Y se lo come Es que me encanta Que se lo come ¡Ah! Que no es el ruidito De verdad ¡Ah! Tan bueno Tan delicioso Una cosa tan perfecta Solo para mí ¡Ah! ¡Qué bueno! Precioso Delicioso ¡Ah! ¡Eres bueno Pequeñina adorable Eres muy dulce Para darme tal regalo Ya paga pero El que hizo mi regalo ¡Ah! ¿Abajo? ¿En alguna parte? ¿Sí? Muy buen regalo Muy sabroso Delicioso O sea pero ¿Quieres algo Pequeñina adorable? ¿No quieres que te devuelva Mi regalo ¿Verdad? ¡Ah! Tan desagradable Tan cruel Si eso es verdad Cuando das algo Como regalo Lo pierdes para siempre ¿Un regalo? ¿Para ti? ¿Eres tan codicioso? Pero puedo enseñarte algo Si es amable conmigo Pequeñina adorable ¿Harás algo bueno Pequeñin? ¡Dámelos! Tus geos Dame tus geos Y te daré un regalo Y ahora pues Lo poposea Y se queda más ancha Que larga Y tú ya tienes El amuleto Y estar ¡Ese olor! ¡Uah! Estás escondiendo Algo muy agradable De mí ¿O no? No deberías esconder Algo así ¡Enséñamelo! ¡Enséñamelo! ¡Póntelo! ¡Rápido! Si me lo pongo ahora Cuando lo ha convertido Ella Que te lo pasará Ah vale Oh la breta No me pasará ¡Ese olor! ¡Ah ya! Ya está Lo de siempre A ver si puedo joder ya Lo de la puesta esta Y que me den el otro La llama Búscala para el maestro Ya pues no Es que lo que le quiero Es joder La misión a este Pero no me dejan Tengo que buscar la llama Y antes el combate Creo Es que no sé Tiene que ser Entre el primer combate O el otro Pero es una puta mierda El combate Porque no le puedo derrotar ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me encanta ver ahí ¡Uuh! Y tú ¡Ay por favor! Es que la quiero de peluche Bueno Es que quiero los peluches de todos Ah, este ya habrá vuelto Ya estará aquí arriba dormidito ¡Sí! Porque ya ha hecho el mapa ¡Esto cuqui! ¡Uuh! A ver que estoy No pasa nada Nada, si no le he comprado nada Cormi Farr por fin ha vuelto a casa Pero mírale Está agotado Siempre hace esto Va a frenar De igual cartografiar Un lugar Y al terminar Se derrumba Me imagino que dormirá Durante un tiempo Así que aunque esté en casa Cigo sin tener su compañía Joder La pobre mujer Está un poquito harta ¡Ay! Pero va muy insecto Incluso con sus fallos Ver su pasión por los mapas Me sirve un poco de inspiración Cormi siempre me dice Que me une a sus aventuras Y siempre me niego Igual debería aceptar La próxima vez Esto es lo de siempre Decían De que ella estaba De menos había el ejército O algo así Eso Esto Si le lees la mente Me alegro de haber dejado las armas Esta vida tranquila Con Cormi Farr Me hace mucho más feliz Pero sería bueno Estirar las tomas de nuevo Algún día Pronto ¿Algo más? No Así que ella era soldado Qué cuqui Y aquí está Escrito el diario Parte 3 ¿O qué? No De verdad Ahora sí Esta es la tercera Hostia Sabes que me la sabía El salvador blanco En la oscuridad Sueños problemáticos Acosaban a la doncella Su salvador hido Consumido Su única compañía El frío viento Gimiendo en su puerta Su corazón latía Con repentino miedo Y de pronto Silencio Una calma imprevista ¿Por qué? Una presencia Una figura Detrás de ella No se atreve a mirar Ni a moverse Por miedo A que el más leve movimiento Rompiera el hechizo Conocía esa presencia En su cama Conocía la calma Que solo ella Era capaz de traer O sea Esto ya está Muy intensito Su salvador blanco Ahora protector Erguido poderosamente A su lado Perfecto O sea Ya hemos pasado Estar enamorada A tener sueños húmedos Con Con él Y encima Todo lleno De peluches De él Que luego Si derrotó A Soke En el coliseo Cambia uno Por el otro Me parece Bueno Ya con la fuerza Ah no coño Si tengo que ir A por el boss Hostia puta Esto es nuevo Entonces no estaba Hogar Antes esto no estaba O si No me había dado cuenta Nunca No sé Vale Vámonos Para el sitio Entonces Al puto traidor De las mantis Seguro las picas Yo Entonces hablamos Con la reina Jalones Que me da la mitad Ni el puto Suido blanco Ese que necesito Vale Vale Vamos a ver si con esto No se puede poder No, no lo atajo Es que esto es una puta mierda En verdad Vale No, no lo atajo Es que lo malo Es que lo malo son los pinchos Vale Es que lo malo son los pinchos Yo ya me estoy agobiando No, no lo atajo Es que de verdad De verdad Encima como llevo Ahora no llevo el combo En verdad Solo llevo lo del afilado Para que haga daño El dash Pero no me he puesto El otro dash el maestro del dash es el que me jode la verdad es que odio esta zona ¿no? una idea de como odio esta zona vale, o sea no sé por qué tiene que haber tantísimo pincho para ir hacia un boss o sea, es que no lo entiendo o sea, yo no lo entiendo esto o sea, voy a morir antes de llegar al boss ¿sabéis qué? me puede comer el coño a tres tiempos y a cinco el hijo puta del boss o sea, no lo hago porque es que a ver, ¿cómo apoyas Diego? si es doble la zona esta ¿porque desde el sendero verde no llegaré? no, porque me voy a comer la puta mierda es igual es que si vieron un banco cerca dices, pues mira me cago en diez luego que sí porque la gente se deja estos robos a medias ¿sabes? pues te dan ganas de coger a todos los de de algún team y hacerles así plas, plas, plas hasta que se desrevienten los mofletes ¿vale? o sea, vale si claro, luego si quieres pasar el juego bien pues tienes que matar a este hijo puta y claro, ¿cómo llega? pues no sé a ver, ¿sabéis qué? me voy a dar colmena me hago la colmena estoy lejos follados era ¿qué? está siendo el rey, ¿no? pues ¿qué le he follado a un traidor Manti? pero no tengo ganas de que me revienta la puta cara que ahora no las tengo La colmera al menos no está llena de putos pinchos de mierda Bueno, también puedo matar a los gilipollas de Lurien O sea, los que le protegen, que se llama ¿Cómo se llama esos tres? Hostia puta, es verdad que se rompe dos ¿Dónde estoy? ¿La colmera no es por ahí? ¿En serio la colmera no es por ahí? ¿Y dónde es esto? Hola Pues es para abajo Aquí es donde coge un árbol de estos, ¿vale? ¿De la colmera? Con su puta madre Me quejo de los pinchos de un tipo y de los pinchos de los otros Es que no puede ser Estoy gafada Vale, esta es cuanca antigua Pero la colmera por donde... Vale, creo que el dibujito de la bandera es aquello No, 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 no A ver, colmena A ver, ya está en su día Mira, colmena, ¿dónde está? Hola Colmena Por ahí Vale, vamos a ver, colmena No, esto no es Vale, pues la colmena es por aquí No sé si me hay dos otros botonitos Vamos a ver, a ver, uno Nelto Ya voy a vegetar Es con la que es la colmena Limita del reino Del policio de arriba Joder, ya empezamos Tiene que dar pinchos por todos los putos lados Es que a mí no me apetece que haya pinchos Quiero matar bichos Uy, no me he puesto la energía en el de atrás Es una putada y un fail ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué conmigo hay nada? A ver, estos dos son enormes No hay nada tampoco Vale, es por aquí, ¿no? Aquí ya me estoy mirando No sé, a ver, yo también Antes de llegar Esto es un atajo ¿A dónde me llevas? ¿Esto es la gormena? ¿Cornizas o no la...? Pues ya pensaba que cornizas la gormena sí que la hacía Pues ya está durmiendo ¿Por qué me ha ortografiado todo? Pues es que ya está por ahí Me ha dejado la cinta pero La verdad es que no he visto que tuvierais Aldar ningún bajo de vender No me estoy bien, ¿no? Si por aquí he venido Por aquí no, ¿no? Porque primero no hay más putos carcelitos de colmena Por aquí Claro, sí, muy bien Debe entrar el reino Pero ¿dónde puede hacer esto? ¿Dónde está el agujero de entrada? La pantalla de abajo O sea, la pantalla de abajo Por aquí Bueno ¿Qué pollas estaba? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? ¿Por qué el puerto se quedó no está aquí ya? El puto está la mía de mierda, tío ¿Ves cómo está el coño? ¿Está el puto símbolo ahí? Vale, pero no sé por dónde se entra ¿O la brújula ya está? ¿La verdad? La espalda se me está cargando Pero... ¿Por qué pollos me vas mal, mando? De verdad, hijo mío Con la puta... Yo no lo entiendo, se me está enganchando Hombre... Con el puto muerto ya, a ver... ¡Eh! Esa pared parecía que se había rompido Sí... ¡Ahí! Ahora... La puta madre... ¡Wii! La colmena... A ver... En cuanto me la limpio... Guau! ¡Oh! ¡No, no! ¡¿No! ¡Oh! y aquí venimos a por el sangre colmela que es muy útil porque te recarga la vida sola no tienes que hacer una mierda y pasillos como lo de los putos pinchos pues te viene muy bien o sea, dejar dentro de la reina porque básicamente te toca esta figa ya ves lo de resuminación de alma o no o sea, es decir, lo que te haga o sea, que aunque no lleves los charms que te hacen que te salgan, o que se te guíen el medidor de alma porque realmente no te la superas, la generas pues no pasa nada porque se te cura la vida así mágicamente voy por aquí abajo esto son unos cabrones porque encima hay que usarlos para que te rompan el suelo en ciertos sitios toma, un banquito aquí hay que sentar curratelo que encima creo que es el único banquito que hay no parece que sí no estoy segura que se minde pero luego pues lo quejor una de Muy bien. Ah, mira, esto se tiene que romper. Lo tiene que romper una abeja, en parte. Bueno, a ver. No, no, no. ¿Cuándo era que tenías que romper algo? Pues no se lo verá. Algo de la mierda, el árbol ya está. Ahora vuelvo y lo arreglo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Hum! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! pero entonces aquí se lo rompa no, estos putas peyes, ¿dónde estaba? el trozo de palé que se tienen que cargar estos bichos de verdad mueran las grandotas como lo tenían que romper tal vez ¿qué le pasa? la vuelta tal vez Vale, lo mejor es ahí arriba Sí, está ahí ¿No? ¿No es ahí? Aquí no hay nada ¿Esta es tu fatalidad? Sí Sí, sí, 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 sí Es que no me salta la pantalla porque tengo que mirarlo ahí, pero bueno, gracias por el follow y bienvenido Espero que te esté gustando el follow night, no sé si ya lo habías jugado, ya te habías visto el gameplay O no sé, o si eres totalmente profano en el tema Espero que te esté gustando Es un poquito frustrante a veces Más que nada el tema de plataformas que se rompen de enemigos que intentan asesinarte Como esa abeja Que tiene un problema de agresividad muy grande y lo paga contigo Que estás aquí tranquilamente Robándole la miel en la colmena O sea, vienes aquí a joderles la vida Y encima te atacas Ah, lo estás jugando ahora, guay ¿Y qué te está apareciendo? No sé por dónde vas Y eso Yo es que soy muy de preguntar y de cotidiar, eh Espero que no te moleste A ver Aquí Es que yo sé que en una de estas dos pantallas Una de las abejas tiene que romper un trozo Porque yo no puedo Sí, porque están las larvas ahí O sea que Bueno, pues las he matado todas A ver cómo llego Aquí no Aquí hay dinero Están bojas y hay mucho dinero No me voy a platicar con esto Vale, aquí es un juego de terror Y tienes que ir por otro lado Maravilloso Pero hay una Hay un gusanito Ahí me está echando Es claro Me está echando el gusano Y por aquí es la pelea de boss ¿No? Vamos a ver Me va a reventar el boss Esto está clarísimo Es aquí, ¿no? Es aquí, ¿no? No lo sé Ah, vale Espera, si me venga A ver, a ver Ataca ahí No Ahí, ahí pica eso ¿No? ¿Se ha roto? Pues nada Acá Eh, ahí parece que hay un Un momento ¿Y este pasillo? ¿De ahí arriba? Ah, mira Vale, 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 vale Vale ¿Qué hay que hacer? Esa chico Como esto Ahí ¿Qué estás todas? ¿No hace bien? Me va a tocar hacer saltito en el aire Espérate, a ver ¿Aquí? No Tengo que parar Más pronto No Vale Vamos a ver No Pues Yo llegaré Porque hay una larva Y hay que cogerla Pero llego ¿Y desde aquí? Oye, aquí se me baja Altura No No ¿Cómo podías? Paras Y haces el doble salto Ya no se fijan mucho Esta gente del pinche de arriba Antes he hecho un estudio Y me he liado Con olor del Ori Porque como estoy poniendo los dos Pues me lio con los estudios Porque se me da muy mal esta A ver Si fueran dos estudios Con nombres de fruta Lo entendería Pero olía uno Que es la luna Con otro que es la cereza Pero bueno Vale Estoy gilipollas Y es que estoy haciéndolo Muy bajito Muy bajito Lo estoy aquí ahí Super pegado No No Ya estaba Ya estaba Ya estaba Esto es trampa Esto es trampa Tenía que haber llegado Hombre ya A ver Yo tenía que haber llegado El juego me está tongando Les voy a poner una reclamación A esta gente Y les diré Que pasa Que no hay corazón de cristal Que me paro y salto Y no funcionan las cosas Como tienen que funcionar Y se me está soltando todo el moño Este Garulo que llevo puesto Sobre todo las fronquillas Hechas una mierda Vamos a ver Por favor Bicho Bicho Esto puto Cabaquirete De tres al cuarto No me hagas esto Que no Tengo toda la puta noche Se me da crack Como dice Pipo Del Animal Crossing De ¿Cómo decía? De Crack figura Todo un tercer Lo que decía Es gracioso Aunque me parece Que lo voy a tirar De la isla ¡Ay! ¡Yay! Un agusanito ¡Qué mono! No quedan agusanitos Vale Pues quedan dos gusanos De la colmina Más por abajo ¿Dónde estoy yo? Y yo debería ir al banco Porque Como no me siento en el banco No se me actualiza el banco Y no se me detiene ¿Ok? Hola ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? Que si Hapura Quita Dos Así Matarla más ¡No! ¡No! la puta me estoy destrozando eh vale, que lo sé que es por ahí y yo con Trapidal menos porque estoy muy valiente esta ahí la reina Vespa, un momento, vamos a matar algo más para recuperar esa Trapidal que me ha dado una paliza, he dicho algo de vida llena, no, que me ha reventado la puta abeja de mierda que no he visto pero no pasa nada ahora llega el boss bueno, me recargo caballero colmena y tú, hola esto es un poco como Hornet lo tengo que dar por saco yo me llevo no hacer daño, yo debería llevarlo puesto así que cuando lo mate pues lo cogeremos me está yendo de pena, vale o sea, ya estoy muy mal o sea, fatal, fatal ah mira, está en fase 1 vale, no, pasa, no pasa no, se alcaliza el mapa me cambio la build mapa ya está completo si por eso nada, como salí de un puto banco me tengo que ir toda la vuelta yo voy a hacerle daño, yo voy a llevarle encima ehm las piernas son vestidas es esta y me falta golpear rápido la tengo que conseguir por aquí no, era en aquí al lado del límite del reino cuando me hace este puto cabronazo voy no, podría servirme esta para curarme oh lo de no, esta vale así hago daño con esto así va a tirar oh 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 hay mierda es verdad que el mapa no para Lo malo es que esto me sube la mentira ¡Ay, ay! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Ahora le quiero Llegar la estera al otro Me vendría muy bien Me vendría mal Dichos, por favor, ¿eh? ¡Ya está! ¡Hombre, ya! ¡Cábrame! ¡Uh! ¡Dejadme tranquilita! No, yo entera al bosno llego, lo tengo clarísimo, ya Esta paliza que me está dando, es que no es ni normal Y son abejas Bueno, las otras abejas, las Ya, las abejas son despacio Porque había unas Aquí al lado, en el límite del reino Que te tiraban una infección Por el culete Y era asquiloso Y encima ¡Uff! Te tiraban en todas las direcciones Y es que te mataban Por eso es una zona de solo plataformas Y encima que estás rasculando el salto Encima te tiran aquello Pa' arriba ¡Oh! 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 No, esta diócesa no es ¿Y dónde comienza esa larva? A ver A ver Yo estoy a la de ¿Se encuentra seguido? No, no Tengo que ir por aquí Seguido Lo malo ahorita es la brújula ¿Qué me hace una desgracia? ¿Por qué no me hace viento? Bueno, era un pasillo estrecho ¿Por qué no me hace viento? Es que era un pasillo estrecho Pues era más arriba Pues es que lo de aquí era la salida esa Y es arriba Te cae una pared arriba Pero en el techo aquí no, ¿verdad? No En el techo nada Lo pone ahí con ellos Se va por ahí Y tú Vale Voy Pero no lo pone ¡Casi, te voy a pedirle la salida! ¡Buenos amigas! ¡Buenos amigas! ¡Halpido! ¡Suscríbete! 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 ¿Por aquí por la izquierda? ¡Suscríbete! 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 a nuestro querido caballero colmena me acabo de reventar la puta rodilla con la mesa pero bueno, no pasa nada sobre el hibiré, mi rodilla no ya estaba jodida de antes, en verdad a ver, cables, cosas ahora está super alto me he quedado super sorda, vale hemos dicho que llevo el de la fuerza, el del dash y este para pegar cuando hago dash y el atrapalmas, vale esto no va a salir bien lo sabemos todos me he pensado mil veces más a este hijo de puta que al mantis se ve super alto voy a tener que bajar más del volumen todavía esta puta 44 porque viene esta tan alta voy a ir I y y y y y ¡Punto bicho, déjame vivir! Que quiero salir de aquí Uy, este se ha rompido Pero no, 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 no ¡Déjame, cabrones! Quiero salir de aquí, hijo de... Os odio, os puto odio Os puto odio, mucho Uy, tres personitas Bienvenidas las tres A ver ya un montón de tiempo a ver de cómo O sea, para ver cómo me revientan las abejas Y lloro, porque esto es súper patético O sea, ya es el tercer intento de llegar al bus Y estoy muriendo Diendo que me ha dado dos palizas ¿Dos, claro? Sí ¿Qué tal sabéis estar con el aguijón? Se lo podían meter por donde Dios diga el aguijón Mierda ¿Eh? Están dando un porzaco impresionante ¿Dónde es para hacer el dash este de daño? Es que los sesgos me vienen grandes Y se me caen ¿Por qué he tenido que cambiármelos? Es un poco patético todo O sea, a mí ya se me ha torcido el stream hoy Como no me carga el bus En el siguiente intento de bajar un montón y después A ver, a por aquí ¿Dónde estaba la otra salida? Y aquí cojo la larga Si la larga no faltase No Esta es la salida ordinaria Ay, por favor Que no se me caigan más Es por arriba de esta, de hecho Que triste Ah, dueño que ya estaba Vale, el límite del reino Voy a por aquí ¿Qué pasa? Ahí. Seguro el secreto por aquí Ajá Aquí es Entra la secreta Ahora sí Pues la puta guardería Las abejitas Pues ahora te rescato Hasta luego A ver, le he rescatado ¡Betá! 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 Esto es un parrito. porque no me pusiste un segundo banco a ver, la brújula me vendría bien a ver, es que se me hace muy puesta arriba orientarme de verdad que sí es que claro si no estás sabiendo orientar y necesitas la brújula te estás rompiendo la puta huel todo el rato porque claro, si tuvieras un banco delante del bot, pues te la llega te la cambia y hay un puto problema, ya está o sea, te lo cambias bueno, él es el abuelo pero es que así no es que tío, todo me mata todo me mata y ya me quejaba me quejaba de miedo profundo y de... 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 de mierda muérete por favor te lo pido por favor hazme ese favor muérete ya pero si es que ya estoy ya estoy en uno ay, mucho mejor mucho mejor no ahora es por aquí qué puto clon bien no de lo no 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 ¡Vamos! 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 ¿Quién hizo Kloon? ¡Kloon! ¿Dónde con estas? ¡Ah! ¡Hola! ¡Se ha enterado que me tiene que venir a pegar! ¡Que buena música! ¡Pero que no me he pegado! ¡Eh! ¡Que puta! ¡Eh! Vale, me apuro Aquí aún no puedo apurar Vale, de puta madre Ya tengo la vida aquí ¿Ha roto algo? No ¿Ha roto algo? No Ah sí, ha roto uno de los Una de las plataformas Porque aún no se sacó Otra abeja de mierda Vale Ahora sí Ah no Vamos allá Perdón No 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 Llegará al boss y que nos reviente otra vez Ay, ya vamos No, no me quedo mal 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 Toma Bien, a la tercera para la vencida No me ayudamos Bien, bien, bien Pero todo esto de que hagas daño No te puede leer la mente No, se siente Pues nada Está ahí la reina Vespa que es enorme Las reinas de las colmenas son enormes Dejen darle un montón de navegar Entonces aquí coge sangre de colmena Que es muy útil Terry, deja el saco de... Cari, está Terry intentando abrir el pienso Está mi gato intentando joder el saco nuevo de pienso Está obsesionado con abrir el pienso Vale Entonces ahora debería aparecer El espíritu de la reina Mi caballero Al fin eres libre Reina del enjambre Vespa Pequeñito Conozco a los de tu especie De a los que hizo el rey pálido Si pretendes resolver tu pasado Entonces no soy la reina que buscas Buscas a la reina pálida Los que tienen la culpa de tu naturaleza Son los seres pálidos La reina blanca Y el rey pálido Aunque esta colmena se encuentra en Halloween No tomamos parte En su intento de perpetuarse Y nada Y no lo me da Es una puta mierda Pero bueno Lo que no sé es que coño protegía este Si la reina estaba muerta ya Pero bueno Ya tenemos sangre colmena Hacemos el truco De salir al banquito Y volvemos a intentar con el hijo puta del traidor este Aunque bueno Ya que estoy Aquí en límite del rey No voy a coger El aguijón rápido me falta Como esto Ya se le voy a subir Vale Ya quiero hacer esa perdiada No voy a hacer nada Pues bueno Dos horas he tardado Bueno en verdad Una En hacerme la colmena Porque He entrado a podersear Cuando llevaba 59 minutos Se me han utilizado todos los putos bichos Para que no se me pueda Ser Si 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 Vamos a lo suficiente Vale Es que lindo Ves Es que la truco Es que la truco Es que la truco No voy a caer 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 Maie ¿Para qué ahora? ¿Para el límite del reino? La verdad no acabaría antes yendo La verdad es que no sé por dónde acabaría antes No quiero estar del reo directo por ahí 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 Aquí subo specifico Así que el coliseo no entra Podría hacerlo un marco Casi que me arriesgo más en el coliseo Que intentando ir a por él A por el señor desleal Aunque el trozo ese que solo hay pinchos debajo no me gusta nada. Y cojo el gatito de arriba. Me van a matar igual, me da lo mismo. Uy, recuerdos de Vietnam, de estos. Estas son las avispas de mierda que decía antes. Que son las hijas de puta que te están tirando pelotitas esas hacia abajo. De milagro no me ha ido. Pues lo más abajo. Deja dar la pena. Deja dar el barco, te dar la pena. Eso es el barco, gracias a todos. Hay un barco. No, no. Hay un barco. marcos has recorrido el largo camino justo para morir aquí en los confines del mundo no no hables seguido miles y miles de palabras de las sillas de los labios de aquellos como tú tu orgullo tus anhelos tu desesperación te llevarás todas las cosas contigo cuando te dé muerte hasta tu arma y muere como todos aquellos que te han precedido no aún no voy a ver si me puedo sentar antes no me puedo sentar este hijo de puta tiene su propio estudio maravilloso y te da rayos te da rayos y te está curando encima te está curando y saca dos escudos o sea es un flipado de mierda este tío vamos a ver la hemos cagado mar, 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 mar voy a ver cuántos vídeos tienes hijo de puta es un que encima se cura o sea esto de que se curen los guerreros uniricos ya es pasarse un poquito eh comba por dios dreams bla 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 estas gracias cabrón bueno porque no me sale ah vale marcos 620 y pico Bien Tampoco tiene tanto Es una puta polilla de mierda Vale Alguna cosa Se cura Con 6 por fun Para poder curarse 20 por fun O sea que se me ha dado toda la puta Pero entonces Hostia es verdad Sigo atrapada aquí Matadme por favor Tenía que haberme sentado Vale Me tenía que haberme sentado Porque es culpa vuestra Que me estoy diciendo jugar No me insistía siéntate en un banco Porque te van a matar Porque yo soy muy creída Creo que puedo matarlos Y luego la realidad Me pega una hostia Y dice No, no les puedes matar Vas a tener que arreglar En el camino entero Madre mía En verdad creída Lo quería decir muy confiado Que me llevo A ver es que tengo un punto De cuando me paso un boss Me pongo un poco chulita De wow Soy imparable Entonces me reviento Eso que tiene matar Un boss Que te da el chubidón Y hasta que se te pasa Y te golpea la realidad Y vuelves a morir Y tal No te das cuenta De que lo de no guardar No era una opción De verdad Me estoy poniendo muy nerviosa Porque Son incomodísimos Y no puedo Hacerlos más pequeños Acá hay que hacer Una de las que Puedo ir por Así está muy lejos Y es que es súper preciosa Y es que es súper preciosa Todo es puto recto Es que soy chill Con mi vida Comerme bien ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y el diagüe se me choco? Sí ¡Vamos! 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 Solo me olvidaba esto, debes asentar de donde estemos Vale Estoy enrolando el puto maestro ¿Aquí había algún secreto? No Más puerto de mano No? ¿Puedo caer a la parte? ¡Hijamos! ¡Todo caer! ¿Se puede hacer una hija con el puño? ¿Quién es este lugar? Me siento a ver que está ahí que me acuerdo Si de alguna parte, no Ay, pero ahí abajo hay un No, pero si está en la colmena, entonces Esa abeja, no sé dónde está ¿Algo en suelo por aquí que Que se pueda romper? No, no Sí, aquí Vale 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 La oigo, pero perdón ¿Dónde pongo estar? Estoy oliendo la larva ¿Dónde pongo estar? Estoy oliendo la larva ¿Dónde pongo estar? 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 ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Menos mal! ¡Menos mal que me he sentado antes del maestro! Eso, te ha dicho el mapa. Creo que todo eso era donde estaba la droga y donde estaba yo. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pero puta madre. Ya está el arma. Y ahora me falta el otro... El charm, porque estaba por aquí. Porque si aquí he venido, he cogido un charm, pero eso no me gusta. A ver, el suelo. Tienes razón la huevo. No sé dónde, cómo está, pero está rápido. Ah, vale. ¿Eh? Entrar. Vale. Voy a poner aquí. Eso. Bueno, bueno. Me lo ha mal, me lo ha mal que me han puesto este para escoger. Vale. Vale. A ver qué movidas de aquí. Ah, maravilloso. Sigue matando bichos que no te llega el alma. Ah, cómo voy. A ver, bicho, ven, por favor. Vale. Aperta muy bien, pero... Ahora sí, ¿no? ¿Qué es esto? Una puta idea de cómo es esto. O sea, un portal o algo. ¿Qué pasa si hay que bajar? ¿De verdad? Pero es fácil, ¿no? No recuerdo... Tengo que hacer que bajar tantísimo a la próxima vez. A ver. Aquí no está nunca. no así no está mi puta vida que coño es esto el sitio es este ¿qué coño es esto? ¿qué coño es esto? ¿que yo he venido a por un chavo y me he metido en un sitio raro? ¿qué coño es esto? 400 putas monedas de mierda me han hecho bajar tantísimo en serio qué putísima barrera o sea, me dais 2000 monedas pues aún, pero 400 que eso me lo saco yo en nada en un viajecito ahí con eneo profundo no sé qué coño es aquí tiene que haber algo más ¿qué es esto? pues voy para el otro lado pero entonces ¿esto de qué puto se dice? a veces esto con la aguja despertada lo puedo leer Yo acá aún no la tengo Lo que se le ocurre es algo de Loni Vale Pues nada Con su puta samba Con su puta Y hay un huevón por aquí cerca Y hay un huevón por aquí Es el sonido de huevo Bueno, yo sigo Sin encontrar el charme Vale, voy a buscar donde por ya está el charme O sea, es que de verdad Lo pones aquí en ese cuadrado Aquí que es Lash Ay, su puta madre Sí que está ahí Vale, en la esquina De arriba Pues me meto por arriba Por ahí No, 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 no No, no No No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No No, no 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 Pues no, ahí está hacia abajo. No estoy liando. Porque si no es por donde me he metido, que han tenido también un mes por donde me he metido. A ver, a ver. ¡Eh! 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 Ah, aquí está. Pureza. Por terra. Ahora sí, ya me faltan menos amuletos. ¡Eh! Esta mierda del resuceso. Vale, ahora sí que tengo que correr rápido aquí y así no... bueno, el goliseo. Nos ha perdido el puto goliseo. ¡Qué coño aquí! Ah, sigue el bich hijo de puta este. Vamos a eliminarlo otra vez. Es hacia arriba. Ahora sí que voy a volar. ¡Vamos! 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 Vamos a irnos. ¡Vamos! 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 No, 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 no. Oh, man. ¡Hijo de puta! Oh, man. A ver, llevo fuerza de su puta, pues. Algo me ha dado mucho más daño. Vamos a dejar de puta mierda. ¿Tú sabes escudo hijo de puta? Yo también le hago escudo. ¡Hombre, ya! ¡Abrón! A ver si este hijoputa va a estar usando escudos y yo voy a ser tan gilipollas y no voy a morir Esta pelea de escudos va a ser un cachondeo Esta pelea de escudos va a ser tan gilipollas, esto es una puta mierda Me cago en tus putos muertos, mas vale que eres un huevo de esencia Que si el escudo bloquea la magia Me cago en tus putos muertos, mas vale que eres un huevo de esencia Me cago en tus putos muertos, mas vale que eres un huevo de esencia Me cago en tus putos muertos, mas vale que eres un huevo de esencia Me cago en tus putos muertos, mas vale que eres un huevo de esencia Me cago en tus erramos No,дж achas Me cago en tus mudores Reciendo más ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Es aquí o no? ¿Será si les pasa bien? Toma ya, hemos llegado Vale Yo me voy al banco lo primero No me azote Y Tiso A ver Tiso, ¿qué te cuentas? Blanquito, también lo encontraste Este lugar es perfecto Pronto voy a entrar en la batalla Estoy tomando un pequeño descanso antes Aunque pocos son un desafío real Espero que estarían a me proporcionen Un tipo de desafío brutal El desafío es perfecto Ya que es que se ha volvido a venir ¿Crees que sacas una arma defensiva? Bueno, te daré una vez dos de ajusta Oculto una sorpresa mortal Reza por no averiguar lo que es ¿Y qué dice Sotel? ¿Eh? ¿Qué quieres Chucho? ¿También has venido a reírte de mí? Insensatos ¿Acaso no habéis pensado que estar atrapado en esta jaula Era precisamente lo que buscaba? ¡Liberadme en la arena! Soy Sotel, todopoderoso Y tan pronto como es en Bainameguijón Termina vida Tu risa se convertirá en gritos de pago Déjame, usa mi mundo Debo descansar antes de que viviera en batalla Reza para que no nos encontramos en la arena A ver Vamos a apagar Que lo... Y dan una mosca a ver Ajá Fue que insensato Ajá Otro guerrero que encuentra su camino Hace nuestro justo coliseo Nosotros somos el destino final Para todos aquellos que buscan probarse En un mortal combate Todo lo que tienes que hacer Es colocar tu marca en el tablero de prueba Que elijas Las puertas de herrera se abrían pronto Cada prueba tiene asignada una pequeña tarifa Pero seguro que un jugo mantiene Como tú Cuenta una gran montaña de geo Ahora Antes de que se empagne tu alejón Y con respecto Escucha mi consejo Hay una cantera Para guerreras justo ahí debajo Donde otros como tú Esperan antes de sus propias pruebas Te aconsejo que la uses Para descansar antes de colocar tu marca Ah Y que no te quepa la menor duda Soy un guerrero aterrador No me juzgas por mi tamaño Tengo mi limitación actual El colegiado nos llama Volveré pronto a la batalla Hace una contribución y tal Y voy para allá Vale Bueno Menina Muy bien Puedes acceder A ver Tierra Espera 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 He pagado Y ahora Para los guerreros Y así Que sale ¡Puedes acceder! ¡Ahí te llaman todos! ¡Ahí te llaman todos! ¡Ahí te llaman! Vea El campo de este está muerto ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ay! ¡¿Hay! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? ¡Ya viste! ¡Va a la fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Hah! ¡Hah! Y esto se explota lo demás. Y esto se explotó 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 lo demás. Pues me da que como... O sea, que no voy a poder hacerme la espada al máximo. Y esto se explotó lo demás. 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 ın Y esto se explotó. Pues lo voy a dejar aquí Pero una puta mierda Lo podía haber hecho La voy a acabar por ahí Bueno, pues espero que os haya gustado El próximo día más Tendré que ir a por el señor Deslea En algún momento si me quiero conseguir La... ¿Cómo se llama? ¿El restauración? Por lo tanto que no he llegado Es que es un charlo Para hacerte el final bueno Ya está la lista de charos El King's Soul Eso, que me da la mitad la reina Y la mitad el rey Y me tengo que hacer también Es que un montón de cosas Tengo 1100 pirulitos 1800 para despertar en la vieja Bueno, lo voy a dejar aquí Que tengo que bajar Antes de comer los motos En la colonia y tal Se ha hecho tarde Espero que os haya gustado Si os ha gustado Le dáis like Suscribís al canal en YouTube Me seguís aquí en Twitch Y si os gusta mucho Y si os gusta mucho Pues me podéis donar un cosi Con el enlace que tengo Por ahí puesto En... En relación Bueno, sí En el enlace donde están Las normas y todo eso En el canal Está en el enlace En el cosi Y con ese dinero Pues lo podéis comprar Peso a los chicos De la colonia Y no me hipotecaré la vida ¿Vale? Porque estoy un poco mala Ahora mismo Y nada Esto es todo Mañana pues seguiremos jugando Que descanséis mucho Y buenas noches Chao Nos vemos Chao